Seguimos con la fiebre de los airdrops y es que el ecosistema cripto está cargadito de buenas oportunidades para todos los que estemos farmeando distintas blockchains y distintos protocolos. Y en este vídeo te vamos a mostrar cómo calificar en los airdrops de Solana. También veremos cómo reclamar el airdrop de Bitmap, un airdrop confirmado que quedan pocos días para poder reclamar. Esto está en el metaverso de Bitcoin en las inscripciones BRC20. También veremos cómo mintear los NFTs oficiales de Globes, el Airbnb de las criptomonedas y repasaremos algunas dudas del airdrop de Dove, especialmente este airdrop no deberías dejarlo pasar ya que es un airdrop confirmado al 100%, es sin CAIC y sin ningún tipo de coste adicional. No me enrollo más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos viendo cómo reclamar el airdrop de Bitmap, el metaverso que tenemos dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Más concretamente en los BRC20, las inscripciones que podemos hacer dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Este tema se está volviendo súper popular en otras cadenas. Ahora lo veremos porque tenemos por aquí también nuevos proyectos. Esto está dentro de la campaña de Orbiter Finance y acaban de sacar esta opción para mintear en diferentes cadenas de bloques. Tenemos también por aquí la ISATS, que también ya es un puente entre UNISATS, la billetera BRC20 y el propio Metamask. De momento aquí hay unos cuantos tokens, pero el único que parece interesante es el de Lagi, el cual tiene este check verde y también es el que más holders tiene. La verdad que hay mucho FOMO respecto a las inscripciones en diferentes cadenas de bloques. Para mí la más importante, como es evidente, va a ser la de Bitcoin. También tenemos luego la de Dogecoin, que también me parece súper súper interesante, sobre todo por nuestro querido amigo Elon Musk, el cual seguro que hará que siga disparándose el precio de Dogecoin, ya que probablemente lo meta como medio de pago dentro de Twitter o a saber qué locura se le ocurre. En cualquier caso, próximamente estaremos realizando vídeos dedicados a los BRC20. Estaremos analizando otras inscripciones en otras cadenas y demás. Si te gustaría verlos, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas. Te garantizo que no te van a defraudar porque es un tema que a mí personalmente me vuelve loco, me apasiona muchísimo. Por lo tanto, voy a tratar de traer siempre la mejor información. Como es el caso del Airdrop que tenemos confirmado, quedan todavía dos días para poder reclamarlo a la fecha de grabación de este vídeo, ya que finaliza el día 31 de diciembre. Tendremos hasta el próximo día 31 a las 23.59.59 UTC para poder reclamar estos tokens. Para poder reclamar estos tokens necesitamos tener un bitmap en nuestra billetera. Si no lo minteamos cuando salieron, que únicamente habríamos pagado las fees de la red de Bitcoin, en este caso deberíamos comprarlo en un mercado secundario. Tenemos, por ejemplo, Ordinal Wallet, ¿vale? Tenemos también Unisad y también tenemos AlexLab, entre otros, ¿vale? Estoy mostrando únicamente estos tres que me parecen los más grandes, pero realmente tenemos muchas otras opciones. También necesitaremos tener una billetera de Ordinal. Para ello tienes Ordinal Wallet o, en mi caso, estoy utilizando la billetera de Unisad. De hecho, aquí dentro, dentro de los BRC20, aquí ya nos indica que tenemos aquí los tokens de BMP, que son los tokens de Bitmap, ¿vale? En mi caso me han dado 2.000 por un Bitmap que tengo en mi posesión. Comprarlo ya dependerá de cada uno. Esto ya es totalmente opcional porque son un poco caros. Por ejemplo, aquí en el mercado de Unisad los podemos encontrar los más económicos por 300 dólares. Luego, cada uno de ellos tiene diferentes rarezas y demás. Y también es muy importante verificar que sea un Bitmap original. Y también, muy, muy importante, verificar que no hayan ya reclamado los tokens de este Bitmap. Ya que podrías comprarlo, irte directamente a la página de reclamo, introducir aquí el número de tu Bitmap, darle a reclamar y, a continuación, volver a venderlo sin la posibilidad de que la siguiente persona que lo compre se lleve estos tokens. Verifícalo todo bien antes de comprarlo, si es que lo vas a comprar, para no llevarte la decepción de no llevarte estos tokens. Básicamente, debes tenerlo en tu billetera. A continuación, introduces aquí el número de tu Bitmap. En mi caso, si vamos a abrir nuestra billetera, aquí dentro tenemos en todo nuestro Bitmap. Por aquí, lo tenemos que tener. Aquí lo tenemos. Es el 29.353. Vamos a poner este número aquí, 29.353. Vamos a darle a Submit y me dice que ya lo tengo reclamado porque, efectivamente, lo hice hace un par de días. Pero, en tu caso, simplemente le darías Start Claim, vas siguiendo los pasos, firmas con tu billetera y listo. Automáticamente te llegarán los tokens, al igual que los tengo yo aquí en BRC20, aquí en mi billetera. El precio de los Bitmap variará en función del número de bloque o de la rareza que tenga nuestro Bitmap. Aquí tenemos las diferentes categorías. Puedes ver que tenemos los Patoshis, que son los que estuvieron minándose cuando Satoshi Nakamoto todavía estaba activo dentro de Bitcoin. Tenemos también los del Pizza Day. Tenemos Punks. Estos son bastante guays porque tienen la forma de Punk. Tienen esta forma en particular y son bastante valiosos. Tienes diferentes rangos y atributos con los cuales puedes ir buscando y filtrando para encontrar el precio realmente del rango del Bitmap que tú estés deseando comprar. En realidad esto merece un vídeo dedicado porque tiene muchísima información. Te lo estoy explicando por encima para que te hagas una idea básica de cómo funciona. Puedes seguir indagando porque hay mucha información en la red. Pero, en cualquier caso, próximamente vamos a estar subiendo muchos vídeos acerca del ecosistema de BRC20 y entre ellos haremos uno especial de Bitmap. El siguiente proyecto es el de Globes, el Airbnb de las criptomonedas. Un proyecto con el cual estamos colaborando. Todavía estamos en una fase muy temprana, aunque a partir de enero ya empezarán a estar disponibles las primeras viviendas para empezar a utilizar como tal esta plataforma. Como siempre tienes en nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de blog, el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Airbnb de las criptomonedas. El proyecto de Globes. Personalmente es una de mis favoritas para este nuevo mercado alcista. Me parece un proyecto súper innovador. Hay muy pocos proyectos que estén orientados justamente al alquiler vacacional y considero que tiene un potencial de crecimiento espectacular. Ya tenemos los NFTs disponibles, los NFTs oficiales, ya que anteriormente estábamos haciendo staking con sus NFTs. Pero en este momento ya podemos mintear los NFTs originales, que la verdad que los diseños son una pasada. El proceso de minteo es muy sencillo. En mi caso personal tenía dos preminteados, ¿vale? Aquí nos lo indica ya, son dos foregers. Le damos ahora a claim, vamos a autorizar con nuestra billetera y automáticamente empezará el proceso mientras se firma la transacción. Aquí tenemos ya la imagen de que está generando nuestros NFTs. Y aquí los tenemos, ¿vale? Nos ha minteado los dos a la vez y la verdad que los diseños son espectaculares. Y actualmente lo que estamos haciendo con nuestros NFTs es hacer staking, ya que tenemos esta pestaña de stake NFT en la cual tenemos diferentes pools. En mi caso tengo dos NFTs y estoy utilizando el pool de recompensas regulares y también estoy utilizando el pool de boosted rewards. En este caso la verdad que el boosted rewards es brutal ya que anualmente nos va a dar 24.336 tokens. Esta rentabilidad también es bastante elevada ya que estamos en una fase muy temprana. Hasta enero no tendremos disponible la plataforma para poder alquilar o rentar nuestras casas. Y es por este motivo que actualmente tenemos estas rentabilidades tan altas ya que somos early adopters del proyecto. Y como es evidente el equipo va a premiar a las personas que también estén apoyando al equipo. Esto pasa en todos los proyectos de criptomonedas y es algo completamente lógico y completamente loable. En cualquier caso no quiero profundizar para no alargar demasiado este vídeo. Vamos a hacer un vídeo dedicado ahora próximamente cuando salga la plataforma. Llevamos bastantes meses ya haciendo vídeos sobre Globes. Tienes diferentes opciones para crear una billetera en MultiverseX que es el ecosistema donde se encuentra este proyecto. También te mostramos cómo crear tu cuenta en Globes y muchísima más información. Te voy a dejar una lista de reproducción por aquí arriba para que aproveches estas oportunidades. Pero en cualquier caso si tienes dudas por favor hazme los a ver abajo en la caja de comentarios. Y bien antes de pasar a los airdrops de Solana tenemos también el airdrop de Dove el cual está confirmado 100%. Se va a entregar durante el primer trimestre de 2024 y todavía estás a tiempo de poder participar. En este caso no te va a pedir ni CAIC tampoco te va a pedir que te gastes absolutamente nada ya que actualmente están en la pase de Testnet. Y realmente es muy sencillo participar y además es un proyectazo súper interesante ya que nos va a permitir encriptar las transacciones dentro de Ethereum. Es un proyecto brutal. Seguramente lo habrás visto en todos los sitios en YouTube porque se está viralizando al máximo ya que además de tener este airdrop es un proyecto que realmente merece muchísimo la pena. En nuestro caso ya hicimos un vídeo dedicado el cual te voy a dejar por aquí arriba para que no te lo pierdas. Está todo explicado paso a paso. A ese vídeo en particular le eché unas cuantas horas para poder ponérselo súper fácil a la comunidad. Y sobre todo para que aprovechéis esta oportunidad porque es dinero gratis por interactuar con este protocolo. Así que te animo a que lo aproveches. Tenemos una entrada de blog también en nuestra web en la cual tienes todo de forma súper detallada junto al vídeo review dedicado. Y algunas de las dudas que hemos visto al respecto es por ejemplo que no les funcionaba en su billetera, en el navegador, también no les vinculaba su cuenta de Twitter. Algunas de las recomendaciones oficiales por el propio equipo es utilizar el navegador de Chrome y también la billetera de Metamask. Ya que si utilizamos otros navegadores u otras billeteras de Web3, posiblemente al estar en fase de testnet, en una fase muy temprana en la que están recolectando todo tipo de errores y demás para hacer que todo esto funcione correctamente en la fase de MyNet, es probable que tengas estos errores. Por lo tanto utiliza el navegador de Chrome y también la billetera de Metamask. En el caso de que tu Twitter no se esté vinculando, es posible que sea porque es un Twitter creado recientemente. Esto lo hacen para evitar multicuentas y de esta forma que el airdrop realmente quede repartido en la comunidad real. Por lo tanto, si no tienes un Twitter, no te vuelvas loco, puedes preguntarle a tu hermano, a tu madre, a tu abuela o a quien sea que te presten su cuenta de Twitter, que seguramente tienen desde hace más tiempo, y puedes vincularla directamente para llevarte este airdrop. No hay ningún tipo de problema porque lo que sí que van a contabilizar es que no sea una cuenta reciente de Twitter. En cualquier caso, si tienes más dudas o más sugerencias, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios, o te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que allí vamos dando soporte a tiempo real en todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Así que bien, empecemos viendo los airdrops que estoy farmeando dentro del ecosistema de Solana. Para ello vamos a utilizar la página web de DeFi Lama, es un indexador con el cual vamos a tener muchísima información sobre diferentes blockchains y también sobre sus protocolos. En este caso tenemos marcado ya la blockchain de Solana, pero como puedes ver tenemos muchas otras para poder ver y analizar. En este caso vamos a centrarnos en Solana. Aquí tenemos también la gráfica con el TVL, el total del valor bloqueado que tenemos en Solana. Y un poco más abajo tenemos los distintos protocolos con los cuales estamos interactuando. En este caso estamos seleccionando los protocolos que todavía no tienen token y además también tienen un sistema de puntos, lo cual nos hace pensar que van a repartir un airdrop. Esto mismo ocurrió con el número 2, con el de JITO, que repartieron un airdrop que a muchas personas les llegaron más de 20.000 dólares en su propio token. Esto puede parecer una locura o puede parecer totalmente irreal, pero nada más lejos de la realidad, el mundo de las criptomonedas es así de loco. Te pueden caer airdrops de muchísimo dinero únicamente por interactuar con los protocolos y también por tener un mínimo de calificación que vamos a ver a continuación. Y es que realmente es muy importante lo que estamos hablando sobre Solana, ya que si vamos a CoinMarketCap podemos ver que actualmente se encuentra en el ranking número 5. Hace muy pocos días estaba por delante de BNB e incluso en algunas métricas está superando a Ethereum. Está teniendo una gran demanda institucional y esto es muy positivo para la adopción de este token. No me quiero enrollar demasiado hablando sobre Solana, si realmente queréis que analice Solana a fondo por favor dejádmelo abajo en la caja de comentarios, pero pasemos ya directamente a ver cómo empezar a farmear estos airdrops. Para empezar vamos a necesitar tener una billetera, en mi caso estoy utilizando dos principalmente que son la de Phantom y también tenemos la de Soulclay. Ambas billeteras también pueden sacar su propio token de utilidad, no está confirmado pero es muy probable que saquen sus tokens de utilidad. Para poder utilizarlas es muy fácil, tendrás los links abajo en la descripción del vídeo. Es una extensión de navegador muy parecido a Metamask u otras billeteras. Simplemente la instalas, anotas tus palabras de recuperación de forma segura, muy importante que no estén online. Siempre anótalo en un papel o en un sitio que esté fuera de línea y en el momento que tengas tu billetera creada ya podrás fondearla y empezar a utilizar los protocolos. Para fondear nuestra billetera es muy sencillo, en este caso estamos utilizando la de Phantom, la que te estábamos mostrando. Simplemente la abrimos como una extensión de navegador muy parecido a Metamask y aquí tenemos nuestra dirección de recepción. Tenemos también diferentes wallets como por ejemplo en Ethereum o en Polygon. En este caso queremos pondear Solana, clicamos aquí, la copiamos y nos vamos por ejemplo a Binance o a cualquier otro exchange. La pegamos en este recuadro y a continuación introducimos la cantidad que deseamos retirar. Estos retiros son súper rápidos y súper económicos, prácticamente gratis. Y si no quieres hacerlo en Binance tienes una gran variedad de exchanges que te vamos a dejar también abajo en la descripción del vídeo en los cuales puedes comprar, vender o retirar Solana sin ningún tipo de problema. Te recomendamos Binance ya que actualmente tienen también un launch pool activo. Llevamos tres en el último mes aproximadamente y los dos anteriores han sido súper rentables. Hemos conseguido criptomonedas totalmente gratis únicamente por hacer staking con nuestros BNB, TUSD o FEDDUSD. Así que bien, ya tenemos nuestra billetera pondeada. Vamos a empezar con el primer airdrop. Se trata del proyecto de Park, el cual nos ofrece inversiones en Real Estate. Para poder participar en este airdrop lo más importante que debemos hacer es copiar nuestro enlace de afiliación y pegarlo en este recuadro que tenemos aquí, ¿vale? Y le damos a Save, ya que de esta forma vas a recibir un 5% extra de lo que yo esté parmeando en mi cuenta. Esto es muy importante ya que de esta forma vas a subir posiciones y te vas a poder llevar una mayor recompensa. Así que bien, una vez que hayamos logueado con nuestra billetera e introducido el código de Satoshi Factory, vamos a ir al panel y vamos a ir a la pestaña de proveer liquidez. Actualmente tengo 29 dólares, ¿vale? Esto ya me va sumando puntos y para poder agregar más liquidez simplemente le daríamos a esta pestaña de más y necesitamos tener USDC, ¿vale? En este caso ahora mismo no tengo ninguno, pero vamos a intercambiarlo. Para ello podríamos utilizar el swap que tenemos directamente dentro de la billetera de Solana. Esto es importante para tratar de calificar en el caso de que la propia billetera nos dé un airdrop. Tenemos aquí este botoncito en el cual tenemos las flechas y podemos seleccionar el token que nosotros queremos. Vamos a seleccionar Solana, que tenemos un poquito de Solana. Vamos a darle a 0.2 y lo que queremos es el token de USDC. Vamos a buscarlo por aquí, aquí lo tenemos y simplemente le daríamos a la cantidad que queremos. Son 21 dólares, le damos a revisar orden, le damos a intercambiar y listo. Automáticamente por una comisión prácticamente insignificante ya tenemos USDC en nuestra billetera, ¿vale? Muy, muy sencillo. Sería interesante también utilizar otros exchanges descentralizados como por ejemplo el de Júpiter, el cual ya repartió un airdrop, hicieron una primera ronda, se rumorea que habrá una segunda, incluso puede que una tercera, pero también tenemos por ejemplo otros exchanges como Orca Finance. Es cuestión también de ir investigando. Esta herramienta es muy útil, la de DeFi Lama. Aquí podemos ver los diferentes exchanges que existen y demás para poder utilizarlos y de esta forma que nuestra billetera haya interactuado con estos protocolos. Eso es lo importante. Vamos a seguir investigando porque hay muchos proyectos y algunos de ellos no tienen token y son bastante interesantes. Si te gustaría verlos, te animo a que nos apoyes con un like y también te suscribas al canal. Es algo que no te cuesta nada y de esta forma estás agradeciendo todo este trabajo de investigación que estamos haciendo para la comunidad. Bien, ya tenemos aquí los fondos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es depositarlos. Vamos a depositar el total que son 21,57 y por hacer este depósito nos va a dar diariamente 64,66 puntos por día, ¿vale? La verdad que no está nada mal. Vamos a darle a entendemos, le damos a confirmar y depositar y listo. Ya estaremos generando esta cantidad de puntos diariamente. Podemos seguir añadiendo liquidez cuando nosotros queramos o también la podemos quitar con el botón de menos. Si volvemos a la pestaña de puntos, aquí nos va a indicar el ranking en el cual nos encontramos actualmente. Realmente hay menos de 50,000 personas participando, lo cual significa que si realmente estamos aquí un poco activos, podemos escalar y llegar entre los primeros 10,000, una cosa así bastante fácil. Tenemos tres opciones para poder ganar estos puntos. Sea el banco, esta es la primera de ellas, al depositar en LP Pool se obtienen puntos según el monto del depósito. Nos indica que será tres puntos por dólar por cada día que tengamos aquí los fondos. Tenemos también las manos de diamante, en la cual las posiciones comerciales recibirán puntos de recompensa según la cantidad inicial de dólares en el momento de la apertura. En este caso es un punto por dólar por cada día. Y por último, tenemos también por recomendar a amigos, en el cual te puedes llevar hasta un 10% de los puntos de cada uno de tus amigos. Por ello, te animo a que utilices nuestro enlace, ya que es algo que te vamos a agradecer muchísimo. El segundo protocolo que te traemos se trata de MarginFi, es una aplicación de finanzas descentralizadas con la cual podemos realizar préstamos o también proveer liquidez para generar intereses. Realmente es muy sencilla de utilizar, tiene también su sistema de puntos. Tenemos también un bridge y un swap para poder hacer intercambios, es conveniente utilizar todas las herramientas que nos ofrecen. También tiene un link de afiliación que te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, con el cual además si entras tendrás puntos extra. En este caso vamos a ver primero el tema de los puntos. Aquí podemos ver el ranking en el cual nos encontramos actualmente. Estamos en el 87.402, tenemos un total de 2.270 puntos y también vamos a recibir puntos por referidos. Tendrás tu enlace de afiliación, el cual puedes compartir con tus familiares o amigos. Para empezar a generar estos puntos, debemos conectarnos con nuestra billetera de Phantom o de Soulflare o cualquier otra que sea compatible con Solana. Vamos a ir a la pestaña de Lend y tenemos por un lado Lend o por el otro lado Borrow. Podemos prestar o pedir prestado. En este caso vamos a prestar, vamos a seleccionar el token que queremos prestar. Para el ejemplo vamos a poner estos 5 USDT que tenemos aquí en nuestra billetera. Vamos a darle al máximo y a continuación le daremos a Supply. Ya lo tenemos depositado, si hacemos un poco de scroll, aquí tenemos los USDT y tenemos las otras criptomonedas que ya tenía anteriormente con las cuales estoy obteniendo un 2% de EPY. Con el G2Sol estoy obteniendo un 0,14 de EPY y con el USDT 7,36. Con esto estamos generando puntos diariamente, ¿vale? También podríamos pedir prestado ya que en función del balance que nosotros tengamos nos van a permitir pedir prestado una cantidad. A mí por lo general no me gusta pedir prestado ni a bancos, ni amigos, ni familiares, ni nada. Pero esta opción es bastante interesante para poder seguir consiguiendo puntos extra. Puedes pedir prestado e ir devolviéndolo sin que te vayan cobrando ningún tipo de comisión. Pero bueno, pasemos a ver otras opciones ya que tenemos también aquí la opción de stake en la cual podemos hacer depósitos de SOL u otras criptomonedas y nos van a dar el token LST, ¿vale? Con esto también vamos a conseguir puntos extra y también tendremos un interés del 8,74%. Simplemente introduciríamos la cantidad, ¿vale? Vamos a darle a 0,1, por ejemplo. Nos darían esta cantidad de LST, ¿vale? Que no tiene el mismo precio, es un poco más elevado que el de SOL. Un LST equivale a 1,26 SOL. Le daríamos a Mint y automáticamente tendríamos esta cantidad de LST haciendo staking y también generándonos puntos. Pasemos al siguiente punto que es el swap. Básicamente es un swap que está conectado a Júpiter y creo que es bastante interesante interactuar en esta herramienta directamente desde el propio margin file para que de esta forma nuestra billetera esté calificando con más herramientas dentro del propio protocolo. Simplemente vamos a intercambiar, vamos a poner Solana por USDC. Vamos a darle que queremos intercambiar 0,05, ¿vale? Que son unos 5 dólares aproximadamente. Le damos a swap, confirmamos este swap y listo. Ya tenemos este swap realizado. Cuanto más lo hagamos, pues evidentemente mejor, ya que generalmente siempre van a contabilizar cuantas más transacciones y también cuanto mayor volumen hagamos en nuestras transacciones. Por último, tenemos también el bridge, el cual debemos conectar nuestra billetera, por ejemplo, de Metamask, ¿vale? Tenemos aquí diferentes opciones. Podríamos hacerlo Metamask con diferentes redes. Tenemos, por ejemplo, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, etc. Y por otro lado, conectaríamos nuestra wallet de Solana y lo que haríamos sería interactuar desde una blockchain a otra, ¿vale? Básicamente lo que es un bridge. Es interesante utilizarlo para de esta forma también haber utilizado el bridge del protocolo de Marginify. El siguiente airdrop que te traemos se trata del proyecto Drift. Es un protocolo con el cual podemos hacer operaciones de futuros dentro del ecosistema de Solana. Bastante interesante. Además, también podemos prestar o pedir prestado. Y tenemos este sistema de tickets en el cual tenemos una especie de lotería que en la cual reparten diferentes premios en función de un poco nuestra suerte. También hay mucha probabilidad de que salga un airdrop de este proyecto y realmente es bastante sencillo de utilizar. Te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Para no hacer un vídeo demasiado largo, no me voy a centrar paso a paso cómo funciona este protocolo. Realmente es bastante sencillo. Vas a tener que depositar. Para ello tienes aquí la pestañita de depositar. Introduces la moneda que tú quieras, por ejemplo, Solana o la que tú tengas dentro de tu billetera. No hay ningún tipo de problema. La depositas y a partir de ese momento ya puedes empezar a operar dentro de futuros. Tienes también el swap o spot. Por otro lado, tenemos aquí la pestaña de Earn en la cual tenemos Lend and Borrow. Y si vamos a esta opción, podemos prestar o también pedir prestado. Esto nos va a dar más tickets y tendremos más posibilidades tanto del airdrop como también de llevarnos estas rifas que se van haciendo cada X días. Por lo general, para poder calificar en este tipo de airdrops, es interesante interactuar con los protocolos en su mayor número de herramientas financieras que nos ofrezcan. Es decir, nuestra billetera tiene que haber interactuado con, por ejemplo, Trade. Dentro de Trade tenemos Perpetuals, tenemos Spot, tenemos Swap. Tenemos que haber interactuado con los tres. Por ejemplo, en Perpetuals, cuanto mayor volumen, pues mejor puntuación tendremos. En la opción de Earn también es interesante ir tocando los diferentes protocolos para de esta forma que nuestra billetera siempre tenga este tipo de transacciones y pueda ser válida en el momento que repartan los airdrops, tanto en este proyecto como en cualquier otro proyecto de criptomonedas. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos compartiendo mucha información antes de realizar los vídeos. Por ejemplo, tenemos aquí también durante estas Navidades 25 dólares totalmente gratis únicamente por crear tu cuenta en Bit2Me. Además, estamos sorteando también un iPhone 15 para la comunidad de Satoshi Factory. Te animo a que te pases por el canal y grupo de Telegram porque tenemos muchísimas oportunidades súper interesantes que no deberías dejar pasar. El siguiente es lo que te traemos. Se trata del protocolo de camino. En este caso, tenemos también la opción de puntos, pero todavía no nos están dando mucha información. Por lo tanto, es bastante interesante porque todavía no ha salido el sistema de puntos como tal. Aquí vamos a llegar bastante temprano y es una muy buena opción para tratar de calificar en este protocolo que todavía no tiene su token de utilidad. En esta ocasión es muy parecido a la anterior que hemos visto de Drift. Tenemos la opción para prestar o pedir prestado. Tenemos también esta parte de liquidez para poder juntar dos monedas y obtener una rentabilidad. La verdad que hay algunas que son bastante interesantes con elevado riesgo también, como es evidente, como por ejemplo esta de JITO con JITO SOL, que nos está dando una rentabilidad del 41,55%. Esto ya es cuestión de ir viéndolo. Tienes algunos pares más estables, como por ejemplo este de USDT y USDC, que la verdad que no está nada mal la rentabilidad que te está ofreciendo. Es un 13,10% y puedes ver aquí directamente en KEDEX están estos pools. Tenemos algunos de Orca Finance, este es de Radium, etc. Tenemos diferentes opciones. Por otro lado tenemos también la opción de abrir Longs o Shorts. Tenemos aquí diferentes criptomonedas con las cuales podemos hacerlo dentro del ecosistema de Solana y también tenemos aquí el porfolio. En mi caso tengo algo de liquidez aportada y tengo un par de posiciones abiertas y esto además de generarme intereses me va a estar generando estos puntos que todavía es muy nuevo, como hemos dicho. Y si ya estamos en esta fase tan temprana, lo más probable es que ya empecemos a calificar en una posición muy, muy buena. Pasemos al siguiente proyecto. Se trata de Teta Market, el cual también es para hacer futuros dentro de Solana. Debemos conectar nuestra billetera, hacer un depósito y empezar a operar y a generar volumen. Aquí también tenemos nuestro ranking y tenemos una puntuación. Siempre que tengamos puntuación nos va a hacer pensar que vamos a tener muchas probabilidades de llevarnos un airdrop. Pasemos al siguiente y último airdrop en los cuales estamos participando. Se trata del proyecto Meteora y en esta opción también podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos agregar liquidez, obtener recompensas por esta liquidez agregada o también podemos pedir préstamos. Tenemos también diferentes pools y tenemos otras opciones en las cuales podemos ir buscando diferentes rentabilidades. Realmente hay oportunidades muy buenas, pero como te digo, no voy a profundizar demasiado. Simplemente te lo explico por encima. Son bastante sencillos de utilizar, pero una vez más, si tienes dudas, por favor, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Próximamente traeremos más protocolos dentro del ecosistema de Solana, ya que realmente estamos viendo oportunidades que son bastante interesantes con la posible oportunidad de llevarnos los airdrops. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!